hola que tal bienvenidos a esta reacción de trailer de lanzamiento de tales of rice ya tiene seis años que salió tales of berseria vamos a ver que estuvieron muy callados los últimos dos años entonces vamos a ver si ya por fin qué noticias nos tienen vamos a verlo entonces not everyone is strong enough to stand out that's why the world needs people like us sema side slave we've got a better chance working together a long time ago my people were once known as majors there's someone i was hoping we could invite along with us count me in it's over está muy diferente the fate of this quest rests entirely in your hands choice between this or going back to being a slave and i choose to fight what amazes me is how anyone could have that kind of power and yet keep it hidden all this time the tales of our eyes septiembre noviembre no veo qué dice cómo quito esto ay dios bueno creo que dice septiembre es por lo que leí en la parte de abajo del texto era septiembre es xbox series x ya no es exclusivo era exclusivo play en fin bueno pues está bien como que falta creo que por ahí un un gameplay review entonces vamos a verlo después a ver si subimos algo bueno cuídense mucho nos vemos después excelente y hasta luego